Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampier. El 13 de agosto de 1980, zarpamos e iniciamos nuestra navegación como marina de guerra sandinista. Daniel Ortega volvió a salir a la luz pública para ventilar sus complejos, a propósito del 42 aniversario de fundación de la Fuerza Naval. No tenemos enormes recursos para como comprarnos esas enormes, gigantescas embarcaciones con que cuentan los países desarrollados. De plano que se baje bien acomplejado. Recuerdo que yo me encontré con Atabur en el viaje que hicimos a la costa en el año 79, en el mes de septiembre del 79, recién el triunfo de la revolución. Ortega ya está en esa etapa en la que se acuerda perfectamente de qué hizo hace 40 años. Pero preguntarle qué desayunó hoy o a cuántos presos políticos tiene secuestrados y se queda en blanco. Los que estaban a cargo de esos barquitos eran nuestros hermanos misquitos, que son grandes navegantes. ¿Cómo no lo empujaron por la borda? Ya hasta que llegamos allá a la Laguna de Perla. Y en la Laguna de Perla, antes de Tazvapone, Tazvapone, también que bajamos en Tazvapone, en Tazvapone no había desembarcadero. Qué mala onda. Le hubieran puesto una mesa a esos guardias. Esa vitrina pesa. Se les va a caer el banquito. Luego se compraron unos barcos en España. Alístense. Va a recapitular el inventario de 42 años. En nombre de nuestro pueblo, querido general, querido contraadmirante, felicidades por esta obra, esta obra que le han aportado dos guardacostas en Nicaragua, hechos en Nicaragua. Gracias. Los oficiales pasaron más de 15 minutos cargando la vitrina. Ya quisiera yo ver a Ortega y Murillo haciendo eso. Pero es imposible, porque el comandante tiene cosas más importantes que hacer. Saludamos en nombre de nuestro pueblo, en el orden alfabético aquí, al embajador de Abjasia. Ortega pasó 18 minutos repitiendo los saludos a los invitados y pasando lista entre los diplomáticos presentes. Era solo la antesala para el evento principal de la noche. Y estamos viviendo un momento doloroso, porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanque. ¿Se está peleando con sus aliados? Está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace al magro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Está sudando calentura ajena. A principios de junio, Argentina detuvo un avión de la sancionada aerolínea Conviasa, cargado de repuestos de vehículos y con una tripulación de venezolanos e iraníes. Eso no es sospechoso del todo. Ya en los mismos Estados Unidos, las empresas que había instalado Venezuela con sus propios recursos, con su propio capital, se la están robando a Venezuela. ¡Qué coincidencia! En Nicaragua, su régimen se quiere robar una casa de empeño con 38 sucursales. Pero siga, siga. Y nuestra solidaridad con la familia de los que están detenidos ahí en Argentina. Yo guardo mi solidaridad para los más de 190 presos políticos y sus familiares. Y por cierto, creo que esta semana ya pasamos la marca de los 200. Después de 16 días de asedio, este viernes a las 3 de la madrugada, la Policía Nacional asaltó la curia de Matagalpa y secuestró a Monseñor Rolando Álvarez y las siete personas que lo acompañaban. La noticia dio la vuelta al mundo y generó una reacción inmediata del Papa Francisco. Adelante, Santo Padre. No, el Papa Francisco no reaccionó de inmediato. De hecho, fue el secretario del Pontificio Consejo para América Latina, Rodrigo Guerra López, quien dijo en una entrevista que el Papa Francisco está súper enterado de los acontecimientos que ocurren en Nicaragua. ¿Cómo Nicaragua diseña? No, no se refiere al talent show de corte y confección de Camila Ortega, sino a la represión contra la Iglesia Católica, que esta semana alcanzó su punto más álgido. Según el asesor de la curia romana, el silencio orante del Papa nunca es un silencio apático, sino que es el silencio de un pastor que vela por su pueblo antes que por posiciones ideológicas. ¡Qué alivio! Yo pensé que ni siquiera estaba rezando. Pero ya de plano, es posible orar y manifestar preocupación públicamente, especialmente porque el Papa ya lo ha hecho antes sobre otros temas tan importantes, como por ejemplo, la gente que prefiere tener mascotas antes que tener niños. La última vez que un pastor aplicó eso del silencio orante, el lobo se comió a todo el rebaño. Finalmente, este domingo, el Papa dijo esto. Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Mejor tarde que nunca, supongo. Y ahora, volvamos al 42 aniversario de la Fuerza Naval. Buenas noches a todos los hogares y a todas las familias que nos están viendo. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Hay un canal por Nicaragua y defender también ese paso de un océano a otro. Ok. ¿Quién le va a decir que Juan Yin no hizo el canal? Ellos lo han sabido y han querido, por supuesto, dominarlo, hacer lo suyo. Y Nicaragua ha logrado defender sus recursos. ¿Quién le va a decir que los gringos hicieron un canal en Panamá hace más de un siglo? Gracias, compañero. Gracias. A partir de ahora, la compañera Rosario va a estar súper ocupada porque además de vicepresidenta, cancillera en funciones y superministra, va a ser impulsadora de una nueva cadena de tiendas de joyas de segunda mano. Se llama El Botín de Rosario. Ha estado practicando toda su vida para este momento. La oportunidad surgió cuando el régimen se tomó las sucursales de la Casa de Empeños Prisa, propiedad del empresario mexicano nicaragüense Mario Hurtado. Y adivinen quién se va a quedar con el inventario de joyas empeñadas. No hay que extrañarse por esto. Lo que pasa es que Daniel Ortega tuvo tanto éxito empeñando Nicaragua a los chinos, los rusos, los cubanos y los venezolanos que ahora quiere expandirse en el mercado local. Las declaraciones del COSEP en solidaridad con Mario Hurtado no se hicieron esperar. Adelante. Parece que no solo el Papa practica eso del silencio orante. Nicaragua está polarizado y para muestra el territorio que estoy pisando este es un punto sandinista. El periodista mexicano Otoniel Martínez de TV Azteca estrenó una serie de reportajes sobre la vida bajo la dictadura de Daniel Ortega. Y digamos que algunas personas se ponen en evidencia. Yo soy un militante del frente y es un gusto y un placer estar con ustedes. Ajá. Aquí no, nosotros no andamos con eso que rencores y cosas, no. Ajá. Garantizado que se van a ir en bolsa plástica. Creo que ese señor no sabe lo que quiere decir la palabra rencores. Y no es amenaza, es una promesa. Se quedan acá y sus cabezas en las montañas y las vamos a enterrar. A confesión de parte relevo de pruebas. Pero, ¿ahí donde lo ventan Rojinegro? Mínimo, mínimo tiene uno o dos parientes que le mandan su remesa desde el imperio. Y si no, le doy un mes para que agarre camino hacia Estados Unidos. En los primeros siete meses del 2022, casi 100 mil nicaragüenses fueron detenidos por tratar de ingresar irregularmente en la frontera de Estados Unidos. Pero, ¿por qué se quieren ir tantos nicas de Nicaragua? Y sus cabezas en las montañas se las vamos a enterrar. Ah, sí, por eso. Para finalizar, Plácido Domingo, al histórico, Plácido Domingo. En Argentina, el cantante de ópera Plácido Domingo ha sido implicado en la investigación sobre un culto de abuso sexual y tráfico de personas. Incidentalmente, esta semana, Daniel Ortega empezó a interesarse por la Fundación Encanto y le pidió a Laureano un tour de sus calabozos, digo, de sus oficinas. Exigimos la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, el vicario José Luis Díaz, el vicario Sadiel Eugarrios, el padre Ramiro Tijerino, Raúl González, los seminaristas Marvin Leiva y Melkin Sequeira, el camarógrafo Sergio Cárdenas, el padre Oscar Benavides, así como también la liberación de los más de 190 presos políticos del régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.